Mientras los mediadores internacionales trabajan intensamente para prorrogar el acuerdo de tregua entre Israel y Hamas, el grupo islamista ha liberado a dos mujeres ruso-israelíes que ambas salieron de Gaza a través del paso de Rafa el miércoles por la tarde en la sexta fase del acuerdo de tregua. Además, el ejército de Israel ha confirmado la llegada de otros 10 rehenes, así como cuatro tailandeses que han sido entregados a la Cruz Roja. A cambio, Israel liberará a unos 30 prisioneros palestinos. El alto del fuego temporal está a pocas horas de expirar tras seis días de tregua e intercambios de rehenes y presos. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que las fuerzas de defensa de Israel seguirán luchando contra Hamas en Gaza hasta el final, una vez completada la devolución de rehenes. Este miércoles, el ejército israelí mató a dos menores palestinos en una operación en Cisjordania. Mientras Hamas anunció la muerte de un niño y un bebé y la madre de ambos por bombardeos israelíes.